Para mí, haber trabajado en el INPE significa haber entregado todos mis conocimientos como sociólogo y como abogado al servicio de nuestra institución. Yo en mi calidad de trabajador del INPE hasta estos momentos he ocupado varias direcciones generales por la responsabilidad, por la eficiencia y sobre todo por la honestidad que entregué a mi institución. Motivo por el cual se me designó en muchas oportunidades direcciones generales, tales como dos veces director general de la dirección regional Lima, dos veces director general de asesoría jurídica, una vez director general de la región Lima, una vez director general de seguridad, presidente de la comisión reorganizadora de la dirección regional Lima y muchos otros cargos más. Entonces, eso significa que yo he entregado mi vida íntegra y a su vez el INPE para mí significa toda mi existencia, francamente. Le debo al INPE muchas cosas, capacitación, le debo entrega total al INPE, le debo honestidad al INPE y con esos valores de carácter universal que me dio el INPE me retiro con orgullo de mi institución y estaré al servicio de mi institución las veces que me llame. Para mí el INPE ha sido una realización como persona, como padre y como abuelo. Me voy satisfecho de haber dado a mi institución que es tanto la quiero y la seguiré queriendo. Y lo que quisiera es dar mi experiencia y mis conocimientos a las generaciones de servidores que en el futuro pudieran venir. Porque esa experiencia de 42 años ininterrumpidos y en todos los diferentes penales y es más, durante esos 42 años siempre he sido jefe, jefe del área legal, jefe de los servicios, director de penal, director general de tratamiento y muchos otros cargos más. Eso es todo señor, gracias por todo. Estoy muy contenta de participar de esta ceremonia, ya que el presidente del INPE se acuerde de nosotros, de ese reconocimiento. Como servidor, en realidad muy emocionada y bueno, como todo servidor no esperamos en realidad un homenaje, ¿no? Todos trabajamos porque en realidad esa es nuestra labor. Pero agradecemos bastante a las entidades que nos han tomado en cuenta y la verdad es como un incentivo más para nosotras para seguir trabajando, impidiendo que ingresen las cosas ilegales a los penales. A lo que nos están reconociendo públicamente es grandioso porque yo creo que así motiva todo el personal para que de alguna u otra manera se esfuerce siempre a sus intervenciones, a salir adelante en el trabajo porque es bastante bueno para el servidor, bastante bueno porque esto ya ayuda a su legajo. Bueno, este reconocimiento para mí personalmente es un incentivo más para seguir trabajando así e incautar más objetos prohibidos dentro de nuestra institución, ¿no? Y hacer que muchos servidores más copien de nosotros esto para que nuestra institución sea muy bien vista en la sociedad.